No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero poner una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llego a casa dialogamos y hacemos lo que se supone Ahí bajito ella me pide suave, suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Maclau dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar No te lo voy a negar 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 Gracias por ver el video